Raúl Paz Alonso, senador, hoy de Morena, el tema de la inauguración de su Casa de Atención Ciudadana. Raúl, ¿cómo estás? Bien, José Luis Flor, Juan Pablo, qué gusto verlos. Muy contento, muy contento porque hoy abrimos nuestra nueva Casa de Asistencia. ¿Es hoy o ayer? Hoy, hoy la abrimos, hoy es sábado, ahorita a las 10 de la mañana. Y donde estamos tratando, siguiendo el ejemplo del presidente Andrés López Obrador, de generar acciones que equilibren lo que pasa en nuestra sociedad. La verdad, es una Casa de Atención donde vamos a tener servicios médicos gratuitos, odontológicos, ultrasonidos gratis para mascotas, para mujeres, dentistas, talleres, asesorías legales, también obviamente un pequeño café internet. No, pues la Casa del Centro tiene tres cuartos. Los invito a conocerla. ¿Dónde va a ser? Está en la 56, entre 71 y 73, aquí en el centro. En el mero centro. En el mero centro. Y estamos muy contentos porque creo que estas acciones, José Luis, sin duda ayudan, como te digo, a equilibrar. Cuando tú te ahorras un dinero en un ultrasonido, pues lo puedes utilizar en otra cosa, como son los apoyos de los adultos mayores, por ejemplo, que los critica mucha gente o de las becas Benito Juárez, o los construyendo el futuro, no, es que te están regalando dinero, no, estamos tratando de equilibrar, porque hoy el que gana, tiene ese apoyo, pues puede a lo mejor crear otro ingreso más y aportar a su economía familiar. ¿En la Casa vas a apoyar los programas sociales? También, otra cosa que quería compartir con usted, vamos a estar totalmente… Una de las tareas principales que queremos hacer en la Casa es vincular a la gente en todos los programas sociales federales y también cualquier problema que tengan de los mismos, también que se acerquen para poder ayudarlos, porque como pasa, a veces nos ha tocado mucho en nuestras caminatas en el interior y aquí en Mérida, donde la gente se acerque y tiene dudas porque no le ha llegado el pago, porque cómo entra a cualquier programa, qué requisitos necesita o cualquier índole en ese sentido, también vamos a estar haciendo eso, además de apoyando en distintos servicios, te digo internet gratuito, fotocopias a 50 centavos, que es literal un poquito menos del costo y talleres, te decía que vamos a ir modificando, a ver cuál va teniendo éxito, cuál es no, a partir de hoy y invitando a todos que nos acompañen ahí y creo que va a ser un lugar donde vamos a poder reunirnos y apoyar sobre todo a la gente que menos tiene. Y en cuanto a atención, en el caso que la gente quiera platicar contigo, ¿también tú vas a estar ahí? Totalmente, va a ser mi oficina ya donde yo voy a atender a la gente, yo no estoy aquí todos los días, estamos en la Ciudad de México de lunes en la noche a jueves normalmente, pero bueno, cuando yo esté aquí, ahí voy a tener también un pequeño espacio para atender a la gente y pues apoyar en todo lo que se necesita. Creo que es una gran oportunidad para poder escuchar, ser la voz, apoyar y ser su voz también en el Senado de la República. Senador, en el caso, por ejemplo, al interior de Morena, hemos estado viendo, sobre todo de Morena en Yucatán, hace todavía algunos meses no había, digamos, tanto movimiento respecto de la elección presidencial, o más bien la selección del candidato, la candidata a la elección presidencial, pero ya hemos visto algunas corrientes internas, pues ir buscando su gallo, ir viendo con quién se juntan. En el caso del senador Raúl Paz Alonso, ¿ya tiene alguna preferencia respecto a las corcholatas del presidente, rumbo a la candidatura de Morena? Sin duda, este tema, el análisis principal es que vamos a ir unidos, sea quien sea, obviamente hay mejor amistad con unos que con otros en mi caso, pero yo quiero aportar en mi trabajo para fortalecer a Morena, como en este caso de la Casa de Atención Ciudadana, y de ahí que ese trabajo sirva y sea el granito de arena para que en el proyecto en general ayude a cualquiera que sea la o el candidato a la presidencia de la República. Y en Yucatán, en todos estos meses que, bueno, ya estás identificado con el partido Morena, ¿cómo tú has sentido la aceptación precisamente de la militancia morenista? Mira, la verdad, estoy súper agradecido, Flor, de cómo me han tratado, con apertura total, con cariño, la verdad, y con muchas ganas de que todos aportemos nuestros talentos para crecer al movimiento y le toque a Yucatán un gobierno distinto. Creo que Yucatán, y eso no lo podemos negar, había sido abandonado por los gobiernos federales por muchísimos años. En nuestra historia nunca un presidente había virado a ver al sur como el presidente Andrés Manuel López Obrador, y a Yucatán principalmente. Ahí está el Tren Maya, 115 mil empleos, los apoyos, más de 10 mil millones de pesos, casi 600 mil personas reciben algún apoyo del programa social del gobierno federal. Creo que eso es indudable y lo que se podría hacer, si en un efecto multiplicador con gobiernos municipales y gobiernos estatales, creo que sería una política pública que sin duda a Yucatán le toca, ojalá le toque experimentar para poder reducir la brecha de desigualdad, que es lo que más nos afecta en todo el país, y Yucatán no es la excepción. Pues atentos al tema. Raúl Paz Alonso, muchas gracias. Gracias a ustedes, buen día. 10 horas hoy, repite la dirección. 10 de la mañana, en la calle 56, entre 71 y 73. Vamos a abrir de lunes a viernes de 2 a 6, y los sábados de 9 a 1 también. 9 a 1. Gracias.